Sociedad Rural Argentina presenta Acompaña a Hombres de Campo, Telecom Acompaña se junta todo, como en Navidad se junta el pesebre y el árbol, también se esconden conejos, se esconden huevos Bueno, no, pero conejos de chocolate, es un huevo grudito Pero todo, digo, van juntando, se juntan las creencias Totalmente Mientras sean bien intencionadas, bienvenidas Bueno, luego el Felices Pascuas, en el programa de hoy Esteban Barelli es técnico joven de CREA CREA son los consorcios regionales de experimentación agrícola Son productores que se juntan, intercamban información, forman redes Son muchísimos en el país Bueno, sobre más de 700, más 200 técnicos hicieron encuestas sobre percepción de la realidad Sobre la leche, los granos, todo Un informe muy interesante Muy interesante Muy bien, y nos meteremos también en el mundo de la maquinaria agrícola Este sector agropecuario que está en constante innovación Bueno, María de Los Ángeles Carbel Mater es una amiga de años Tuvo un accidente, perdió una pierna Y unas cuestiones del amor a los caballos de siempre Llegó a la equitación y descubrió que el caballo es maravilloso amigo Para recuperar personas con problemas Con cualquier discapacidad, ¿no? Físicos, niños grandes Libertad, entre otras cosas, en lo que ganan La equinoterapia La equinoterapia, vamos a ver la nota ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos en la Royal de Palermo Nuestros caballos, un clásico todos los años María de Los Ángeles Carbel Mater La conocemos hace mucho Sabe mucho de lo que puede ser un caballo Por la gente con algún problema físico O algún problema mental Así es, bueno, mil gracias Como siempre por este espacio Porque yo siempre digo Detrás de una nota Nunca sabes quién la va a escuchar Y seguramente le estamos mejorando La calidad de vida a una familia Con que le cambiemos la vida A una familia Valió la pena todo ¿Y qué es lo que hace el caballo? Ustedes piensen en chicos que no caminan Ni van a caminar jamás ¿Saben lo que significa salir de la silla de ruedas Una vez por semana? No tiene precio Son las piernas que la naturaleza no le dio Para mí Dios creó el caballo Es el mejor animal No sé, no se nota que soy fanática, ¿no? Pero la verdad es que el caballo te da mucho Y hay discapacidades Pueden ser discapacidades físicas Pero también chicos con problemas mentales Nosotros hablamos de chicos siempre ¿Al autismo, por ejemplo? Sí Todas las patologías Autistas Síndrome de Down Síndrome de Red Parálisis cerebral Y últimamente Vienen muchos derivados del Flenning Con ACV Personas adultas Que han tenido un accidente cerebrovascular Les ayuda muchísimo Y lo que se ha logrado En los últimos, te diría, 10 años Que esto lo marco siempre Hemos logrado que las obras sociales lo cubran Entonces, eso es fundamental Antes de ir a ¿A qué tipo de caballos y cómo se comportan? ¿Cómo hace alguien para contactarse con AEPAD? Es facilísimo Nos llaman por teléfono Y si no se vienen Estamos dentro del hipódromo de Palermo De martes a sábados En Avenida Libertador 4489 Pueden entrar con el auto En el cordón de la vereda Está el cartel de quinoterapia Y más arriba El símbolo internacional de la discapacidad Contame ¿Cómo se comporta el caballo? Porque el caballo sabe todo ¿Cómo se comporta con un chico Que sabe que podría tirarlo, por ejemplo? Claro, yo te explico En realidad No hay una raza especial Para esta actividad Lo que sí es fundamental El adiestramiento Que debe llevar el caballo Para trabajar en esto Esto lo recalcamos siempre muchísimo Cualquier caballo Pero tiene que estar adiestrado El que trabaja con caballos Sabe que el animal Por naturaleza Dios lo hizo Es asustadizo A veces la gente Le tiene miedo Pero es que el caballo Nos tiene miedo a nosotros Se asusta por cualquier cosa Entonces Hay chicos que gritan De golpe Que son hiperquinéticos O hacen movimientos bruscos El animal se puede asustar Entonces ¿Qué tenemos que hacer? La seguridad del jinete Ante todo Entonces Hay que preparar al animal Y tenemos Vos que nombraste autistas Tenemos caballos Que los preparamos Ante la voz Los echamos Echamos el caballo Ante la voz del instructor Entonces los chicos autistas Se acuestan Los acarician Y eso tiene Un valor Incalculable Pero Más allá De que mejoran En el equilibrio La coordinación El fortalecimiento De músculos Se salvan De ser operados El interior Al tener libertad Se mueven Vos dijiste Una palabra clave Hay dos Una La que vos dijiste La libertad Una vez Una chica me escribió Que yo le había regalado La libertad A través del caballo Que el caballo Le daba las piernas Que no tenía Se sentía libre Lo tengo grabado En un DVD Pero la otra Pero la otra es La autoestima Estos alumnos Que pasan Dentro del círculo familiar Todos los chicos Que van a distintas pruebas Que hacen tal O cual cosa Vos imaginate Una vez al año Nuestros alumnos A pesar de la discapacidad Decir Yo presento Mi caballo En la rural Mi ¿Cuántos chicos? Hasta los convencionales Entre comillas Que están bien ¿Cuántos pueden decir eso Hoy en día? Decir Ese día Faltan los padres Al trabajo Toda la familia Viene todo el colegio Vos imaginate Presentan su caballo Tiene un varón Mirá Se me pone la piel de gallina Porque me acuerdo Cuando empecé con esto Que por eso le dimos El premio ¿Por qué empezaste vos? Yo empecé hace 35 años ¿Por qué? Ah, ¿querés que cuente mi historia? No, breve Porque María No, ¿por qué empezaste? Yo lo sé Pero Bueno, de un día para el otro Me dijeron que tenía cáncer Que había que amputarme la pierna Y entré en el mundo De la discapacidad Como le puede pasar hoy en día A cualquiera Cuando entro en el mundo De la discapacidad Así tan de golpe En el mundo De la rehabilitación Esto es No es una cosa mía Sino en el mundo entero Se aconseja siempre Hacer deportes Es fundamental Para cualquier discapacidad Para la rehabilitación Hacer deportes Cuando a mí Alguien me dice Este Mirá Me empiezan a nombrar Todos los deportes Que estaban muy bien desarrollados En nuestro país Que podía viajar al extranjero Todos los que me nombraban Eran con pelotas Chiquita Mediana Grande Yo con las pelotas No me llevo Bien No te agarro ¿Viste esa grandota De la playa? No te la atajo No me... Así que Pregunté al que me Este... Aconsejaba Digo ¿Y no hay equitación? Coherente Con la discapacidad Claro ¿Y no hay equitación? Y me miró como diciendo ¿Equitación? María Te estoy hablando Del año 78 No, eso acá no existe Eso solamente en Europa En Estados Unidos Y ahí me cayó la ficha Dije Eso es lo que Dios quiere de mí Hasta que no funde la primera escuela No paro María Gracias por lo que haces Gracias a vos Y la verdad que fue un placer Como siempre encontrarte Y gracias por lo que haces Por todos los chicos Gracias Y los grandes Todos Mira, me siento feliz ¿Viste? Cuando estás en una época de tu vida Porque estamos en todo el país Cada vez estos centros crecen Y ofrecemos eso Sin cargo Todo aquel que necesite Una jornada Y además Que nos llamen Que vamos Tenemos el sí Muy fácil María Los Ángeles Calormater AEPAD La equinoterapia Hombres de campo Jornada Campo del Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina en Formosa Jueves 7 de Mayo Establecimiento San Pedro Ruta Nacional 81 Cruce con Ruta Nacional 95 A 180 kilómetros De Formosa Capital Participa el INTA Entrada gratuita Cupos limitados Infórmese e inscripción En www.ipsba.com.ar O llamando al 011-5353-5353 5090 Buenas Buenas Hola, ¿cómo le va? Muchacho, ¿de la puerta? Ah, qué chiquito Buenas El potro como una llama No se detiene A nada ¿Sabías que en la ciudad Ya estamos separando Nuestros residuos? En algunos barrios Estamos dando Los primeros pasos Para un tratamiento Verde de la basura Y de a poco Se van a sumar Todos los barrios Sumate vos también Buenos Aires Ciudad En todo estás vos La visita Como lo dijimos En la apertura Esteban Varelli Que es del área Investigación Desarrollo De CREA ¿Cómo va Esteban? ¿Qué tal? Buen día Un gusto ¿Cuándo hicieron la encuesta? Hicimos la encuesta En marzo Es el primer relevamiento Del año Que se hace Del sistema De encuestas Agropecuarias Que lo que hace Es relevar Percepción Y expectativas De los asociados Y bueno Es la primera La primera onda Del año 2014 ¿Entre cuántos? En esta oportunidad Tuvimos una respuesta De aproximadamente El 40% De los miembros Y arriba del 90% De lo que son Los asesores De los grupos ¿Y qué es el número Eso? El número Estaríamos arriba De 700 miembros Y asesores Arriba de 200 Bueno Las percepciones A ver Primero lo más Lo más importante ¿Cómo ¿Qué esperan Para este año? Bien Para este año Con respecto Al resultado productivo Hay que tener en cuenta Que comenzamos Una campaña Con problemas Para fecha de siembra Por falta de agua Eso después Se trabajó En un veranito En diciembre Enero Que fue infernal Y ahora estamos Con el problema De las copiosas Precipitaciones En todas las zonas Productoras Con respecto A las proyecciones De producción En cuanto a lo que Nos informaron Las empresas Para soja Y de primera Tenemos Buenas Buenas Proyecciones En decir Están dentro del plan A inicio de campaña Salvo regiones como El NOA Y el sudoeste De Buenos Aires Eso que es soja De primera Esteban ¿Con cuanto influye Que cae un poco De agua Un poco no Cae mucha agua Y los caminos Las infraestructuras Están obsoletas ¿Complica mucho eso? Así es Más que nada Lo que va a hacer Va a retrasar Las labores Incluso En las precipitaciones Que si recuerdan Sobre fines de enero También Muchas Muchas lluvias Lo que hicieron Fue ocasionar El retraso De quizás Labores De protección De cultivo Pero en esta instancia Lo que va a hacer Es Va a retrasar La cosecha Por lo tanto Si retrasa cosecha Va a retrasar La entrega Y sin tragar la entrega Bueno ahí es donde Nosotros tuvimos La consulta Cuanto está comprometido La cosecha Como para tener que pagar Cuentas En los primeros dos meses Posterior a la Zafra Y tenemos que El 40% De la soja Estaría comprometida Por lo tanto Si retrasamos La recolección Por ahí va a haber Proinconvenientes En lo que es Los compromisos comerciales ¿No? ¿Cuál es la opinión De los productores Con el tema De tomar crédito Ahora que las tasas Suben? Bien Nosotros Relevamos Esa información Y lo que tenemos Que para la campaña 14-15 Las empresas Están Hay un 40% De las empresas Y subieron Y subieron Y bueno Entonces hay que ver Cómo se acomoda La estrategia Financiera De la empresa ¿Cómo está el optimismo Respecto a la De la economía General del país Para este año? Bueno Es una buena pregunta Lo que relevamos Es que el 71-75% De los resultados Indican Que perciben La situación actual Como peor A la que del año pasado A esta misma altura Y con respecto a 2015 El 56% Percibe Que va a estar Peor a la actual Por lo tanto Las expectativas Y la percepción Están Un tanto delicadas Por decirlo de alguna manera Bueno ¿Qué pasa con la carne? Que está tan Baja respecto De años anteriores ¿Cómo están los productores? Los creadores Bien En las consultas Que les hemos hecho Les hemos preguntado Bueno Cómo percibían La actividad Actual Y cómo percibían A futuro Y nos respondieron Que a nivel precios Ellos están esperando Que los Que los valores Se mantengan Iguales O incluso Disminuyan Pero bueno Lo interesante De alguna manera Es que están En cuanto a Resultado Están Son un poquito Más optimistas O sea Ven un resultado Igual O levemente Positivo Y eso se traduce En la respuesta Que hemos tenido De la empresa criadora Que indica Que se incrementó El porcentaje De empresas Que tendrían Intención De retener De retener Vientos Por lo tanto Es un indicador Que van a Incrementar Su rodeo O sea Estamos hablando De pasó De 34% En marzo 2013 A un 37% Marzo 2014 No es Un gran salto Pero bueno Es un valor Indicado Y pensando Que los tiempos Del campo De la vaca Son otros Están Con cierto Optimismo Para que cualquier Cambio De signo De signo Haya Ludo 2015 Puede la carne Que está Muy baja Recuperarse Si bueno De todas formas En los últimos meses Se ha tenido Un incremento De precios Al productor Y hoy También lo que Influye También en este Estado de ánimo Es que Del relevamiento De Mende Del CEA Obtuvimos que Básicamente Casi todas las regiones Productoras Tienen Una mayor oferta Farrajera Entonces bueno Tener mayor oferta Farrajera Eso Este estado de ánimo Se traduce Quizás En una intención De inversión Y seguir en el negocio Planteé mal El comentario Es respecto Digo De exportaciones Estamos muy muy bajos Argentina Supo exportar Mucho más carne Exactamente Estamos en picos En realidad En el piso De lo que es exportación Menos del 5% De la producción Por lo tanto Va todo ¿Cuánto supo ser? No Estamos entre el 15 Al 20% O sea Tenemos 10 puntos Porcentuales Por debajo Básicamente va todo Mercado interno Pero bueno El mercado interno Ha estado firme Ha estado firme Y eso ha sido O ha sido importante Como para que La retracción Del negocio No sea mayor Bueno Un sector Que viene sufriendo Hace mucho La leche La leche Bien La leche es el único Es la línea De actividad Que hemos consultado Con respecto a precio Y resultado Para el año que viene Que ese ha sido el más Con mayores Reticencias Al momento De mirar el futuro Si El más golpeado El que más Ha habido Desaparición De tambos chicos Concentración Y cuando comparan Los precios internacionales Están Por detrás De todos Exactamente También ha tenido Esos inconvenientes Para poder Obtener Los Los roes Blanco Por lo tanto No ha podido Capturar El buen momento O el buen Precio internacional Que se está teniendo Y bueno Y también se traduce Lo que ha tenido El impacto O ellos perciben El impacto Del evento De evaluatorio Que hubo en enero O el 65% De las empresas Lecheras Lo perciben Como algo negativo Por lo tanto Pero sin embargo Eso hay que destacar El 78% De las empresas Tiene previsto Incrementar su producción Ya sea Con carga O con incremento O incremento Individual de producción Bueno No sé si la pregunta Es muy técnica De números Pero lo que seguramente Encontrás en el campo Es que están Muy acostumbrados En la historia A ciclos malos A ciclos buenos Y están como Apechugan Porque saben Que siempre El sol sale ¿No? Bueno Es parte de ser El agricultor Ganadero Lechero Ser optimista Si no No se estaría En ninguna De estas actividades Gracias Esteban No por favor Esteban Marelli Técnico Te crea Nombres de campo Automóvil Club Argentino Siempre es mejor Ser socio Te damos más razones Para que elijas Garbarino Microsoft Xbox 360 Más joystick Más juegos En 6 cuotas Sin interés De hecho 183 pesos Con 17 Garbarino Le ponemos Futuro a tu vida Por todos lados Glifopampa Te conviene Gracias al nuevo turbo El mayor índice De compresión La inyección Y el sistema De admisión El nuevo motor De la Chevrolet S10 Tiene 200 caballos Potencia para dejar atrás Todo lo que el campo Te ponga adelante Ese es el ingenio Chevrolet Find new roads El sector agropecuario Trabaja constantemente En busca de innovaciones Y el sector de maquinaria Agrícola Especialmente Incansablemente Para mejorarse día a día Este es el mundo De la maquinaria agrícola Horacio ¿Cuáles son las novedades Que tiene Ombú Para el 2014 Y cuáles son los nuevos Avances tecnológicos Que tiene la maquinaria En este momento? Mira, novedades Creo que siempre La empresa está A día Avanza con todo Lo que es tecnológico Para ir Llegando a las máquinas Que en general Requieren de ese tipo De avances Puntualmente Me refiero a lo que es La autopropulsada Una máquina Que hace dos años Que estamos en el mercado Y que A diario Va sufriendo innovaciones Para estar acorde A lo que Veramente El productor Más bien El contratista También necesita Para lo que es Una bajada de línea En cuanto a costos Más rentables Y todo lo demás Cabezales maiceros Con ancho de labor Siempre avanzando Con los que es Capote Y puntones de plástico Y tratando de llegar A un Ancho de labor Mucho más Razonable En cuanto a la cantidad De kilos del equipo También ¿No es cierto? Este año Ya el año pasado Habíamos estado trabajando Y este año Lo hacemos A full Con uno de 18 Surcos A 52 Con material especial En lo que es Construcción de chasis Y todo lo demás Después la línea De embolsadora Y extractora Nosotros lo que Las tolvas autodescarables Han ido avanzando En cuanto a Diámetro de tubo O sea en tiempo De descarga Y eso hace Que se necesita Que las embolsadoras Acompañen a eso Para que no frene Lo que es la cosecha Así que ya Estamos trabajando Con la embolsadora En un diseño Con tubo de 480 Que se lanzó al mercado A fines del año pasado Este Y después Las tolvas autodescargables Hombu ya hacía Varios años Que manteníamos Una línea Que es el modelo ATA Y hemos lanzado Lo que es el modelo SRB De 22 Y 26 Es una tolva Que un poco Se agrupó Todas las innovaciones Que los distintos Contratistas O colonos Lo hicieron ver A través del año Que era necesario Y marcando En la máquina Y poco Más que Por nuestro departamento Técnico Pero si usando Como técnico Al colono A ellos Que son los que Después en el campo Trabajan con la máquina Se hicieron esa reforma Y por suerte Hemos logrado Un producto Que hoy está llegando Muy bien Dentro de las De las cualidades Que hemos Un tubo De 480 Milímetros De diámetro Que hace que sea Muy muy rápida La descarga Ese mismo tubo Tiene una camisa Cambiable Que con el tiempo Hace que sea Un repuesto De fácil Aceso En cuanto a Tiempo de reparación El fondo De cierre rápido Un sistema De ancraje Muy muy rápido Y en sí La construcción De la tolva También toda Abulonada Que nos permite Que el mismo producto Que se fabrique En Argentina Puede ser exportado Para poner en contenedores Para el resto del mundo Y en cuanto a la línea De fertilizante y semilla Con las que es tolva Para de 11 13 metros Y 24 metros Que queremos Ya completar Todo un mercado Para Se irán Acoplando Quizás A algún Otro tonelaje Y en Miser Lo que es ganadería Seguimos trabajando En lo que es La moledora de rollo Lo que es El Miser De 6 Y el Miser De 10 Se ha avanzado mucho Porque también Se avanza mucho En lo que es La mezcla Para la comida Diaria De los que animales Hay distintas dietas Que hacen que Veramente se trabaje Para efectuar Un mezclado Acorde a lo que Necesita cada Asesor Así que se trabaja También Y se ha trabajado Mucho en eso Y bueno En desmalezadora Si tenemos un producto Que poco hace muchos años Que lo tenemos en línea Y estamos trabajando En el diseño Y desarrollo De una Desmalezadora nueva Contanos un poco Cuáles son las novedades Que para el 2014 Tiene Case Para ofrecerle A sus clientes Primero que nada Hicimos un lanzamiento En el día de ayer En el primer día De la feria Hicimos el lanzamiento De la cosechadora Más grande del país Que se va a estar Comercializando aquí Es una clase 9 Es una 92-30 Con esto estamos Cerrando nuestra línea De nuestra oferta De producto En lo que se refiere A Flagship Que es la serie 230 Que incluimos La 72-30 De clase 7 La 82-30 De clase 8 Y ahora ya Una clase 9 Con draper De 45 pies Flexible Es una cosechadora Que el productor O el contratista Argentino La estaba necesitando Estaba pidiendo Así que bueno Orgullosos De haber lanzado Esta cosechadora Ayer Y más también Orgullosos También por ser Una cosechadora De producción nacional En cuanto a tractores El año pasado Ya lanzamos La línea De Agrandamos La línea De tractores Farmal Con modelos 90, 100 Y 110 Que se sumaron A los 55 y 75 Que habíamos lanzado En el 2012 Y este año Estamos lanzando El Farmal 140 Que se agrega El 125 Estos dos De origen De México También con una potencia Que no estábamos No estábamos Participando Porque ya nosotros Estamos pasando A un 150 A un máximo 150 Y abajo Estamos participando Con un Con un Farmal 125 Queríamos saber Cuáles son las novedades Que tiene Metalfor Para el 2014 Si, en novedades Este es un año importante Porque venimos cerrando El lanzamiento De algunos productos Que la verdad Son muy innovadores Como ser la línea De pulverización De un segmento grande Como es en nuestro caso El modelo que se denomina 70-40 Que es una máquina Del tope de gama Es una máquina De 32 metros de ancho De 3.500 litros De capacidad de carga De la máquina Una máquina De motor delantero De nueva generación De chasis De estructura abierta Y una particularidad Muy diferencial Que va acoplado A una nueva tecnología De uso Que es un despeje libre De más de 1 metro 70 De altura Y esto encaja En un requerimiento Cada vez mayor De los productores Que son las aplicaciones De fungicida En fin de ciclo No ya en lo conocido Y convencional Como es la soja Sino en dos cultivos Que hay excelentes estudios De parte del INTA Como son en maíz Y en girasol Que aportan Un diferencial Y un plus Para estos tratamientos ¿Cuáles son las expectativas Comerciales Que tiene Tanto la metalmecánica Como metalfor Principalmente? Bueno Las expectativas Para este 2014 Hoy por hoy Agrometeorológicamente Las condiciones Son muy favorables Vemos a un productor Que está contento Con la condición De cultivo Que hoy tenemos Estima una proyección De aumento De rendimiento Principalmente De los dos cultivos De gruesa Como son La soja Y el maíz Eso nos alienta A pensar Que el productor En ese retardo De aporte De tecnología Que vino haciendo En los últimos dos años Va a estar en condiciones De incorporar Toda esta nueva tecnología Que hemos estado describiendo Y bueno Por ende La industria Estamos sabidos De poder acompañar Ese crecimiento En conjunto Rafael Muchísimas gracias Gracias a usted Y un saludo A toda la audiencia Nuevo Citroën C3 Sensaciones panorámicas Más C3 para ver Citroën Creative Technology Bolsa de Comercio De Rosario Tarjeta Galicia Rural Es la tarjeta Que su campo necesita Porque le ofrece Más de 7000 comercios Adheridos en todo el país Donde usted puede financiar Insumos Bienes Y servicios agropecuario Banco Galicia Siempre junto al campo Solicite la tarjeta Galicia Rural En su sucursal más cercana Cámara Argentina De Consignatarios de Ganado Más de 200 empresas Al servicio De la producción pecuaria Bueno Llegando al final Nombres de campo Bien Qué interesante La hipnoterapia Es muy bueno La verdad que El animal Al servicio del hombre La verdad que El trabajo del hombre El animal en conjunto También pasa con los perros ¿No? Sí, sí, sí Ver las caras Las caras Yo hace muchos años Fui ahí al hipódromo Cuando recién Empezaron a trabajar Y ver las caras De chiquitos Que de pronto Su vida había sido Inmovilidad O pensar que Que los pudieran Llevar un poco De aquí Para allá Estar arriba De un animal Con ese poder Y ver que pueden Valerse por sí mismos Es maravilloso Es muy bueno Ver integración Y rehabilitación En un domingo De pasco como este Gracias, Pascón Hasta la semana Que viene, País Muy buena vida Presentó Sociedad Rural Argentina Acompañó a hombres de campo Telecom Acompañó a hombres de campo Acompañó a hombres de campo